Ay, ay, ay Ahora me quedo otra vez sin espacio, ¿de acuerdo? ¿Por qué no? Como un perro, como un gran señor Y le gustan las viejas que son muy habladoras Y que tienen la lengua, a la gente igual Que dicen honra, que hablan a sus maridos Y que en vez de hacer bien, hacen mal Llévatelas de grito, llévatelas de lucifer Llévatelas al infierno, la señal que va a meter Llévatelas de grito, llévatelas de lucifer Llévatelas al infierno, la señal que va a meter Llévatelas al infierno, la señal que va a meter Llévatelas al infierno, la señal que va a meter Para en contestar al al angelito Vener dinero a mi mujer Porque a ella le quedan muchas funciones para mantener Llévatela, mi grito, llévatela, mi cifre Llévalas a la izquierda y a la sena transpariente Llévatela, mi grito, llévatela, mi cifre Llévalas a la izquierda y a la sena transpariente Y les gustan las viejas, que son muy amadoras Y que tienen la textual más larga que un pará Y que quillan ondas, que hablan de sus maridos Y que en vez de hacer bien, hacen mal Llévatelas de Cristo, llévatelas de Cristo 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 Satanás es un negro, yo lo conozco, yo lo conozco Quieren callar mi cola y eso mismo, soy el muchachoso A veces le presento a los huevos y yo soy como un marrano Y les gustan las viejas, que son muy amadoras Y que tienen la textual más larga que un pará Y que quillan ondas, que hablan de sus maridos Y que en vez de hacer bien, hacen mal Llévatelas de Cristo, llévatelas de Cristo 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 Llevan hasta el infierno y hacerle a través de Y le gustan a las viejas que son muy bajadoras Y que tienen la tecla más larga que un cuadrado Que quitan honras, que hablan de sus maridos Y que en vez de hacer bien hacen mal Llévatelas de grito, llévatelas de cifre Llévalas al infierno y hacerle a través de Llévatelas de grito, llévatelas de cifre Llévatelas al infierno y hacerle a través de Ese aplauso, qué hermosura, qué maravilla Esto sí se llama intercambio cultural Nos trajeron samba del Brasil, pasillo colombiano, salsa